Ahí es donde venden, más allá, yo creo que es allá donde está aquel cartelón, donde está aquel cartelón que se vende en cartitas y todo. Estos ranchitos, así son hermosos, ¿verdad Gilberto? Sí. Mira las casitas. Las casitas del rancho, de Tepuche. Mira. Mira, mira la matona de elefante. Mira, qué bonita. Sí. Ahí está, ahí está. ¿Qué va? Hay que irá. ¿Aguien para atrás? ¿Para atrás? Sí. Ok. ¿Cómo quieres? ¿Cómo? Hay mucho carro en la verga. Pásenle, pásenle. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que pasa? 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 Las botas aquí, al rancho. Pásale. Ya acabó todo el éste, ¿no? ¿Ya? Estás pariendo. Mira que bonito. Tepuche. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Puedo grabar aquí el patio? ¿Puedo grabar aquí en el patio? Ah, gracias Qué bonito está Tepuche Buenas tardes ¿Trabajando? Aquí llegamos, miren Aquí en Tepuche Para que conozcan tantito el ranchito La reina se quedó ahí donde Donde hay carnita Para comer carnita matan cochi Vean las casitas Qué bonito se mira Vean qué belleza Una hamaca, qué rico Va a pasar aquí El clima está bien bonito aquí Y que a gusto aquí va Sí El clima está bien bonito aquí porque El clima está ideal Como para estar ahí en esa hamaca La leña Ay, se los mata Se los come Ay, sí Mira qué cerdote era Ay, esto no Bien grandote No, por qué bonito Un cerdote Vean, esto no Bien gordote allá Ay, esto los mata Ay, me da lástima que los mate Qué bonito Y una gallinita con sus pollitos allá Esta gallina es la gallina Los cerdos Los cerdos Les miren la leña Mire, Ples Mis botas Esta va a caer Bien entaconada Hoy vamos No, no, no les quedó Ni una gordita Nada Nada les quedó Nada, nada Te compré chorizo Vamos a tener que venir Después El gallinero Es que está bien bonito aquí Hasta luego, mija Es que le da Muy bien Bye Bye Es que necesitamos venir Porque él mata el coche A las 5 de la mañana A las 7 de la mañana Que vengamos Hallamos todo Para las 11 a 12 que venga Para las 11 a 12 De 10 a 12 Sí Sabe, gracias Mucho gusto Bye Chao ¿Compraste chorizo entonces? Mira los arbolotes Que preciosura ¿Por qué te fuiste a comprar Escondidas de mí? No, me fui Es que Para que no pagues tú Oye, pues estás mal Yo tomando video Y ella se va a comprar Y no me dice Para que me vaya a la visa Vámonos a comer pues Sí Es que Mi mamá Qué grave Es la verdad No, me dijo Me dijo Pues yo pedí permiso Para grabar Y me dijeron que sí No, sí Ellos no son chiles Ajá Porque ellos Te aman mucho Y No, vete Vete hasta allá Hasta la punta Y sabes con la cama Las casas De aquí De aquí De Esta es la La escuela Es la escuela Donde viene La griega Aquí Aquí Yo todo esto Conozco Está hermoso La escuela Ahora ya sabes Dónde es aquí El hermano Es que bonita Las casitas Ya Miren qué hermoso ¿Vamos para allá Vamos? Aquí da vuelta Aquí vivía La Catalina Una muy amiga Qué hermoso El rancho ¿Verdad muchachos? Vean Aquí con la reina Dando vueltas Y les voy a enseñar La iglesia Y allá está la iglesia Allá se mira la iglesia Mira Ahí viene un carro A la verga Esta es la iglesia Qué bonita la iglesia Mira muchachos La camioneta Del otro día Mira Otra vez ¿La misma? Sí Es la misma Están comiendo Las viejas Ah Es la misma No 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 es la misma No No Allá está un kiosco Mira aquí el verga El kiosco La iglesia Hasta el cerro Se alcanza desde aquí Vamos a poner el carro Y esta es La sindicatura Pueden ser La sindicatura de aquí De Tepuche Nos vamos a bajar a comer Abajo la mierda ¿Cómo? Abajo la mierda Como dije en el aeropuerto Y luego me dicen Apenas que prende Que no se que tanto Aquí la que dice Es que venga y irme Toda esa venda Adiós Toda la gente No la conoce Sí Ahí va la Gilbertona Miren que Qué bonita esta Como me encanta Esta ¿Cuál? Esa casa esta Está sola esta casa Está solo Mira Aquí están construyendo Sí Esa está sola Mira que hermosa casa Esta Qué bonito ahí Esta Esta es la de Ricardo Aquí viene mi comadre María de Pano Aquí Sí Aquí Aquí Adiós Me encantaba la cumbia Sí, perdón Ay, 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 ay Un foto muy enojón Dijeron Vamos a poner las casitas Así de cerca La gente Mira qué bonito Está El ranchito De Tepuche Se vende Mira Ah, esa es la que se vende Hay muchas cosas Que se vende Ajá ¿Qué te parece? El puro billete hace falta ¿Qué es lo que no hay? Sí, abril Está muy triste Pero Los billetes son los que no hay Así es Sí Está como esta gasolinera Le hicieron Dioquis Dioquis ¿Qué tonta la gente? Cuando vine acá a Tepuche Había mucho ganado Ahora no No hay ganado ¿Hace mucho? Hace mucho Desde que estaba Ah, la gente Eso se mantenía ¿Va, Gilberto? Sí, desde que estaba Jóven Sí Ok, el vino Gracias por ver el video